En este lugar, en los adoradores, en los pastores, y en todos los que en esta noche, Padre amado, estemos aquí. Por mi Dios, bendícenos Señor a través de la Santa Cena que vamos a tomar hoy, mi Dios. Oh, mi Dios, y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu nombre. Amén y Amén. Gloria a Dios. Iglesia, denle fuertes aplausos al Señor. En esta noche saluda el que está a su lado, el que no lo conoce, le pregunta su nombre, le dice que bueno que estás en la casa de Dios. Qué bueno tenerte en esta noche. Y damos gracias al Señor. Y reconocemos lo que dice su palabra, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Reconocemos que nuestro Dios es un Dios de amor y misericordia. ¿Qué tal si adoramos al Señor y declaramos así en esta noche? Ven. ¡Gracias! 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 Dios de amor, gusto y redentor Efecto de misericordia, gracia y perdón Enviste a mí, siendo un pecador Ojos de amor y compasión, llenas de a mí Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir En la paz y hoy en su vida, en contra de mí Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir Por tu libertad y gracias sobre mí Dios de amor Dios de amor, gusto y redentor Efecto de misericordia, gracia y perdón Enviste a mí, misericordia, siendo un pecador Ojos de amor y compasión, llenas de a mí Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir En la paz y hoy en su vida, en contra de mí Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir Solo tu libertad y gracias sobre ti Dios de amor Efecto de misericordia, Dios de amor Tu amor me cautivó, ahora puedo poder vivir io, ahora puedo vivir Y súper, yo compasión, ser Dios te ha logrado Dios te ha logrado El mejor Salvador Dios te ha logrado Ahora puedo vivir En la paz En la paz que hoy recibiría Encontrarme Y me lo voy a cerrar Ahora puedo vivir Yo con tu libertad Mi gracia sobre mí Tu amor me castigó Tu amor me castigó Ahora puedo vivir Yo con tu libertad Mi gracia sobre mí Dios te amo Dios te amo Dios te amo Ahora puedo vivir Ahora puedo vivir Es la paz Mi gracia sobre mí Mi gracia sobre mí Incondicionalmente Incondicionalmente Aunque nosotros fallemos Aunque nosotros nos alejemos Señor Tu diestra Tu amor Señor Está disponible para nosotros Porque yo soy yo A tu Dios Quien te sostiene De tu mano derecha Y te dice Que no temas ¿Por qué? Porque yo estoy contigo Amén Y lo declaramos Y lo creemos En esta noche Amén Mi gracia sobre mí Amén El amor A ver, siento así, mi pobre pecado, Dios me ama. A ver, siento así, mi pobre pecado, Dios me ama. Si yo estoy débil, yo estoy de pie, Dios me ama. Si yo estoy contigo, yo estoy de pie, Él no me dejará de amar. Sin tu amor, sin su amor, no sé qué sería de mí. Yo estoy contando, que entrego a su Hijo, para morir en mi lugar. Dios me ama, y su amor es tan grande y confisional. Dios me ama, y su destaco, sus brazos abiertos a ti. Dios me ama, y su destaco, sus brazos abiertos a ti. Dios me ama, y su destaco, Dios me ama. Siento imperfecto, aún sin perecer, Dios me ama. Si yo estoy contigo, si yo estoy contigo, Dios me ama. Si yo estoy contigo, si yo estoy contigo, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su amor, sin su amor, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto, que me invito a su Hijo, para morir en mi lugar. Dios me ama, y su destaco, Dios me ama. Dios me ama, y su destaco, sus brazos abiertos a ti. Dios me ama, y su destaco, sus brazos abiertos a ti. Dios me ama, y su destaco, Dios me ama. Dios me ama, y su destaco, sus brazos abiertos a ti. Dios me ama, y su destaco, sus brazos abiertos a ti. Dios me ama, y su destaco, sus brazos abiertos a ti. Dios me ama, y su destaco, sus brazos abiertos a ti. Dios me ama y su presa con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su presa con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su presa con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su presa con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su presa con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su presa con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su presa con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su presa con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su presa con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su presa con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su presa con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su presa con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su presa con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su presa con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su presa con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su presa con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su presa con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su presa con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su presa con sus brazos abiertos a mí. Se modera, se modera, se modera, esa montaña se modera, y el problema se modera, se modera. Se modera, se modera, se modera, y esa montaña se modera, se modera, se modera, esta montaña se modera, se modera, se modera. Iglesia, ¿quién vive? Ya su nombre. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Esa es la desagravía del pueblo del Señor. Así, puestos en pie, queremos en esta hora ir a la mesa del Señor. Invitamos a todos, aquellos que han confesado a Jesús como su Salvador, le invitamos a la mesa en esta hora. Y queremos que podamos juntos orar al Señor en esta hora. Darle gracias a Dios por este privilegio lindo que nos permite llegar a su casa en esta hora. Te invitamos, aunque no seas miembro de esta congregación, si has confesado a Jesús como tu Salvador, te invitamos para que juntos podamos ir a la mesa del Señor en esta noche. Señor, te hemos dado gloria y honra. Desde temprano en la mañana, tu pueblo en esta casa te ha adorado, te ha bendecido. Y ahora, Señor, ya hemos comenzado a bendecirte, a adorarte, con nuestra expresión de cántico, de adoración, de alabanza a ti. Y vamos a la mesa en reverencia, con respeto y en confianza. Damos la gloria y la honra a ti por el sacrificio de Jesús. Y una vez más, afirmamos lo que dice la Escritura, que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Y gracias porque nos sentimos indignos, pero solamente por tu amor, porque nos has regalado a Jesús. En esta noche tenemos acceso al Padre y poder sentarnos en la mesa con confianza. Gracias, gracias por tu perdón, gracias por la restauración de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Usted escucha las instrucciones del diácono, toma los elementos de la cena y adora al Señor. Aleluya. Amén. 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 bem. Yep. Amén. 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 Dios es el pautal que el invito a tu hogar Alcadre ojo, carabial, sobre sus lanzajes Amén, cantaré junto a sus pies, sólo de sus claves, el cordero grito de él, sólo de sus claves. Amén, cantaré, precioso es el caudal que limpia tu pataio, manantial, sólo de sus claves. Amén, cantaré, precioso es el caudal. 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 Amén. 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 Amén, cantaré, precioso es el caudal. Amén, cantaré, precioso es el caudal. porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, en memoria del Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí, en memoria del Señor. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y la iglesia del Señor dice, Ven, Señor Jesús. Amén. Ven aquí. Amén. y hazme su nombre, hazme su nombre, a los que estamos aquí, creo en ti, creo en ti, y hazme su nombre, 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 hazme Recibe toda la hoja, 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 Hijo de Dios Recibe 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. oh, 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 oh Amén, te invito Tráese si me acompañas a hablar Te lo agradezco Vamos a orar al Señor Eso es Si usted tiene una petición Y no ha pasado Ahí donde usted está Crea que el Señor Nos escucha Oramos Buen Dios Aquí hemos llegado a tu casa Señor Y aquí están parte De tus hijos Señor Oh Dios Con sus cargas Con sus necesidades Unas urgentes Señor Pero tú todas las conoces Señor amado Aleluya En fe creyendo Se allegan a ti Señor Sabiendo que tú eres poderoso Oh Dios Para hacer más De lo que te pedimos O entendemos Sabiendo que en ti está el poder Oh Dios Para suplir toda necesidad Señor De tus hijos Padre de la gloria Sea cual sea Sea cual sea la necesidad Si es enfermedad Si es trabajo Sea cual sea Oh Dios Yo te pido que en el nombre de Jesús Tú la suplas Padre Oh Dios En tu momento En tu momento Y tú sabes Y tú sabes el momento Perfecto Cuál es Señor Todos tenemos urgencia A veces Con nuestras peticiones Pero tú respondes En el momento Perfecto Padre amado Cuando estamos listos Cuando estamos listos Y preparados Para recibir esa respuesta Padre amado Oh Dios De la gloria Cada uno de ellos Señor Que salgan de aquí En la convicción Y en la seguridad De que tú has respondido A su necesidad Padre amado De que tú has sanado De que tú has suplido De que tú has libertado Padre amado De que tú has apoyado Señor amado Pero más que nada Que salgan sabiendo Que aún en medio de la tormenta Y aún en medio del proceso Tú estás Y si tú estás Señor Tu palabra dice Que tú harás Gracias te damos Por esa respuesta Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Y pide pasa para acá Ayúdanme a la cara Y ya lo estamos convocando A pide Manoli Pérez Manoli Pérez Acompáñame en el altar Manoli Pérez Excuso a los hermanos Que estuvieron esta mañana Orengo Kenneth Marcelo Jorge Pasa por acá Por favor Esta es la directiva De caballeros El que trabaja Y ande Y respire Ya es parte De la directiva Hermanos Dios nos llamó Y nos respalda Necesitamos su apoyo En este año Va a haber encuentro De caballeros Va a haber Días misioneros Vamos a hacer Siempre la oración Sabatina Vamos a ayudar A los jóvenes Vamos a ayudar A que la iglesia Se siga fortaleciendo Y vamos a repartir Este sobre Hermanos No es correr rápido Y lento Si no es llegar A la menta El premio Del mundo Del atletismo Es perecedero ¿Verdad? Se machita Porque queda ahí Por el premio Del cristiano Y de los caballeros De la iglesia Es perecedero Eterno Y lo queremos así Amén Viendo aquí Los hermanos De la directiva Viendo aquí A hermano Israel A Luis Se los presentamos Acérquese a nosotros Le vamos a ayudar A invitar Para cualquier actividad Señor Te damos gracias Por esta noche Linda y hermosa Por la palabra Que viene a continuación Cristo Gracias por ser Una iglesia Unida Sanadora De esta oradora Gracias Señor Como dice Moisés Al caudillo En la Biblia Si tu presencia No ha de entrar con nosotros No movemos un paso Pero como sabemos Y reconocemos Que estás con nosotros Somos más que vencedores Y que sos más que vencedor Un campeón Que se levanta Porque en Cristo Jesús Siempre estamos invistos Porque Él nunca Perdió una batalla Ni guerra Porque en la cruz Venció Y usted está en Él Y también es más que vencedor En el nombre de Jesús Amén Amén Gracias Gracias hermano David Queremos anunciarle De parte del Ministerio De Cairos Que este próximo domingo 26 de marzo En los cultos De las 8 Y 11 de la mañana Luego de terminar Nuestros cultos En el vagón 5 A las 10 de la mañana Y en el vagón 3 A la 1 de la tarde Estarán llenando Las planillas Serían las planillas Sencillas Tienen un costo De 20 dólares El llenar su planilla Son personas Que trabajan Hermanos de la iglesia Que trabajan En el departamento Y se están ofreciendo Para ayudarnos Para el Ministerio También tenemos El anuncio Del carnaval De baloncesto Direct Que tenemos aquí Proyectado Son 5 Faltan 5 días Para ese carnaval De baloncesto Es un carnaval De baloncesto 3 para 3 Este próximo sábado 25 a las 9 de la mañana En la Academia Disiculose de Cristo Montañez Si conoce Algún joven Que desee Formar su equipo Estamos más que contentos De recibirle Queremos enfatizar Que es un torneo Evangelístico Donde los jóvenes De nuestra iglesia Participarán Con estos jóvenes Inconversos Para llevarle la palabra Ese es nuestro fin Principal Como jóvenes De nuestra iglesia Y estamos muy contentos De que lleguen ese día Ahí bien ansiosos También tenemos El anuncio De nuestro torneo De golf Para el sábado 8 de abril Ven a compartir De una forma diferente En el segundo torneo De golf Del programa Respuestas El sábado 8 de abril En Río Bayamón Golf Course Participa individual O reúna a tus amigos Para el 4SOM Habrán premios Por categoría Y una guaguaquía Una guaguaquía Para el primero En hacer un gollo En uno Disfruta del ambiente Agradable Que te ofrecemos En este torneo Libre de alcohol Presto para compartir El evangelio de Jesucristo Con quien lo necesite Para inscripciones O auspicio Visita RespuestaTV.net O llama al 787-235-0194 Los fondos recaudados Serán destinados Al programa Respuestas Un programa educativo Que presente El pastor Moisés Román Te invita A 104.1 Redector Estamos listos También para el torneo De golf y también queremos anunciarles nuestros bautismos que serán el 1 de abril el sábado 1 de abril a las 7 de la mañana en la playa del Escambrón estaríamos más que contentos que estemos todos allí para llevar a estas personas que han aceptado al Señor y desean entrar a las aguas así que esperamos que no sirve saberlo allí en esa mañana pasamos ahora con el pastor Ariel póngase en pie puede ser un poquito ya clichoso y estereotipado el que usted salude que esté a su lado entonces vamos a hacer otra cosa pregúntale el número de seguro social a ver si lo sabe saludos hermanos que están detrás de usted denle un abrazo saludos de los presentes se tiene en usted usted llegó a la casa del Señor que bueno que esté usted aquí de esa manera nos saludamos queremos orar al Señor nuestras ofrendas son parte de nuestra adoración y yo quiero invitarle a que le demos gracias al Señor porque él siempre provee siempre siempre y el apóstol Pablo dice que él siempre da más abundantemente de lo que pedimos y esperamos le invito para que le demos gracias al Señor Señor te adoramos gracias porque podemos ofrendar a ti lo hacemos como dice la escritura con alegría con palabra nos ha enseñado que mejor es dar que recibir y traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a ti a ti te damos honor y majestad ahora y siempre en el bendito nombre de Jesús amén 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 ¡Ah, tú y yo son los que les mandamos! ¡Ah, venus en los campones! ¡Ven a los siglos! ¡Ven a los siglos! ¡Ven a los siglos! ¡Ven a tu corazón! ¡Ven a los siglos! ¡Ven a los siglos! ¡Oh, tú y yo son los que buscamos hoy, ¡En los siglos más profundos! ¡Soy su intocundante los hoy! ¡Oh, yo sert con nosotros! ¡Sus francos la oración! ¡En los siglos, en tu corazón! Tu corazón nos viene acá A ver los tiempos como vos En la luz y goles Joder y de maldillas En la luz y desotadas A ver los tiempos como vos En la luz y goles Joder y de maldillas En la luz y goles Oh, 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 oh Oh, 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 oh En la luz y goles Por siempre Sobre la razón Tú eres mí Tú eres mí Por siempre Sobre la razón Tú eres mí Tú eres mí Por siempre Por siempre Sobre la razón Tú eres mí Sí Tú eres mí Por siempre Tú eres mí Tú eres mí Tú eres mí Tú Y te adora Por siempre Tú eres mí Tú 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 eres mí 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 La vida es quien proviene Y un maldicio Tu perdas la vida Y un maldicio Y un maldicio Y un maldicio Te perdas la vida Buenas tardes Y un maldicio Tu perdas la vida Tu perdas la vida ¡Vamos! y superar y este es el Señor y este es el Señor y te adoraré siempre y te adoraré y te adoraré El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo ¡Gracias!